Que tal mis amigos de Rancho Guma, muy buenas tardes, saludándolos con el gusto de siempre Hoy día 23 de agosto de 2021 Ofreciéndoles este precioso potrillo Un potrillo de un año de edad Pinto, precioso color Muy bonita estampa Además de muy buena calidad genética Como pueden ver Aquí lo tenemos disponible en Rancho Guma Para mayor información sobre este potrillo O cualquier otro que estén buscando Favor de comunicarse con nosotros Al 33 14 30 28 37 O al 33 17 62 53 78 También pueden seguirnos por medio de nuestra página De Facebook Rancho Guma Venta de Caballos Instagram Rancho Guma O nuestro canal de YouTube Rancho Guma Así que ya saben amigos Calidad Genética Color Aquí en Rancho Guma Un saludo cordial para todos nuestros clientes y amigos Que pasen feliz tarde Que pasen feliz tarde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!